¡Uuuuuh! ¡Pimmy! ¡Pimmy! ¡Uuuuh! 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 ¡Eso tengo que ser aquí! ¡Mamá! ¡Le puse agua así! ¡Cocó un troncito! ¡Uuuuh! ¡Mamá! ¡No quiero salir! Ahora lo saco. Metete a la pileta con mami, dale. Que el cien pies no va al agua. ¡Cocí, cocí, cocí! ¡Que puede! ¡Se hace un rocito y después vuelve a hacerse! ¡No, Pachurri! No le gusta el agua, se ahoga. No, porque quieres ver lo que pasa. A ver, mostrame lo que pasa. ¡Uuuuh! ¡Mirá, mírame la lengua! ¡Dale! ¡No, mira el cien pies! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tenés un rastro! ¡Uy, tenés razón! ¡Sí! ¡Mirá, ves que continúa su camino con agua! ¡Es verdad! ¡Sí! No, no se toca, Tommy, ¿eh? No, Tommy, no se toca, ¿eh? ¿Quieres más? ¿Qué es eso, Tommy? Esta vez no se hizo un macho, ¿viste? Sí.